A tomar este crédito fue una propaganda fuerte desde el gobierno donde se hablaba de una equiparación entre lo que era cuota de la hipoteca y el alquiler que supuestamente nosotros debíamos pagar. Bueno, con el paso del tiempo y las disparadas del dólar y de la inflación eso se... la verdad es que estalló todo. A nosotros nos indexan por inflación, por el CER. Así que bueno, lo que era el sueño de la casa propia se convirtió en la pesadilla de la casa propia. Yo tomé el crédito en julio de 2017, empecé pagando una cuota de 6.000 pesos, 26 cuotas después, tengo una cuota que ronda los 13.000 pesos, más los gastos, son un total de 15.000 pesos. Yo tomé 1.200.000 pesos de crédito y hoy debo 2.400.000 pesos. Cosa que uno no puede entender en la normalidad. Cuando uno paga un crédito, achica el capital de deuda y bueno, nosotros es al contrario, se nos incrementa mes a mes, día a día, con la suba de la uva. Bueno, ¿y cómo se dio que se juntaran y que bueno, se autoconvocaran? Y bueno, la necesidad, yo cuando empecé a ver que este sistema, que esta proyección de inflación que habían dado no se cumplió y empezamos a derrapar, empecé a buscar en internet a ver qué salida podía tener de esto. Bueno, así fue que me contacté con un grupo de gente de Buenos Aires, que ellos estaban armando ya el colectivo nacional. Un año y medio después, logramos convocar a todas las provincias del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Todos los hipotecados de uva del país están representados en este grupo, las redes sociales. Y bueno, y vimos que a través de las redes sociales, de la presión de las redes sociales, empezábamos a ser escuchados, empezábamos a ser convocados, escuchados por la gente que nos quería escuchar. Y lo que en realidad se perdió el objetivo fue que nosotros no hicimos un negocio, no somos una inmobiliaria. Entonces, bueno, empezaron a hacer anuncios que tampoco nunca se llevaron a cabo, que vinieron tardíos, o que la verdad es que nunca llegábamos al problema de fondo, que era la indexación desideral del aumento de capital. Eso era lo que nos mataba. Nosotros pagábamos en esa cuota de 13 mil pesos por el 2 mil pesos de capital, pero por el valor de la uva, mi deuda se incrementaba en 60 mil pesos mensuales. Y uno empieza a cortar, y uno empieza a achicar, y los chicos dejan de ir al colegio privado y vienen al colegio público, y ya no podés usar el auto, porque no podés pagar el combustible, porque ya compras una leche de tercera marca, porque no te alcanza, empezás a pelotear el pago de las tarjetas de crédito. Todos hemos caído en refinanciaciones de tarjetas de crédito. A mí me congelaron la cuota, no la uva, me congelaron la cuota. Si en enero yo tengo que pasar de una cuota de 13 a una cuota de 18, yo ya no la puedo pagar más. Entonces, según los mutuos que todo el país firmó, vos en tres cuotas consecutivas que no pagues, o en cinco cuotas alternadas que no pagues, sin intermediar vía judicial, el banco tiene toda la autoridad para ejecutarte inmediatamente la casa, sin vía judicial de nada. A pesar de que todos tenemos corazones políticos diferentes, hemos logrado juntarnos en un objetivo común, que es defender nuestras casas, y bueno, la realidad de lo que esperamos es que, en primero y principal, al día uno de la asunción del presidente, sea quien sea, congelen la uva, no la cuota. Si tuvieras que recomendar hoy en día a alguien que saque un crédito uva, ¿lo harías? No, por favor, bajo ningún punto de vista, porque no hay salida. Yo, te digo, muchas veces lo pensé y lo replanteé, digo, bueno, vendo la casa, vuelvo a alquilar, me como todo este garrón de dos años de angustias, de problemas, vuelvo a embalar todo, me vuelvo a mudar, me vuelvo a ir. Yo, para pedir lo que tengo que pedir para pagar lo que se debe en el banco, más recuperar la inversión que hice, más toda la mudanza, no me la compra nadie la casa. Esa es la realidad.